Las noticias, las noticias, están recién llegaditas, imagínate antes que vendían así el periódico, ¿no? Oh, a mí me tocó ir a Sinaloa, en la mañana pasa el del gas, ¿no? Con unas cadenas, es como a las 5 de la mañana y estás acá, y luego al ratito, la mató, la violó, la enterró, y con un bocinón así, y te acuerdas y se te hace curar, pero en ese momento te encanta. En ese reto, al cuate lo enterraron vivo, y lo malo que todavía no encuentran por donde respiraba. Lo encontraron, no, y empezó a vivir, lo mataron. Y los reyes de la fiesta, lo miras por Televisa Mexicali, la primera extra, extra, por eso tenemos que decirle, anúnciense con nosotros, y es bien fácil visitarnos en el Facebook o también marcarnos por teléfono. Así es, ya con el que tenga contacto, usted lo marca y nosotros vamos hasta su negocio. Es bien fácil, solamente también conectes al Facebook y ahí búsquenos en los reyes de la fiesta. Y listo, continuamos con los mejores videos, porque este video de seguro todavía no lo ha visto, porque todavía no sale. Indy va a salir, anúncia viene. Ya está saliendo. Ya lo viste.